Sentada pasó el tiempo aquí pensando que yo quisiera hablarte Por estas calles yo lo sé, difícil es, no es lugar para verte Pasa tanta gente, si en medio estuvieses tú Si tú pasas cerca, yo te sentiría Dime amor mío, ¿dónde estás? No pienses que yo estoy aquí Al más pequeña yo seré, si tú junto a mí no estás Amor que estás, lajísimos Soy reina Ven a mí Pasa el tiempo y tanto hay que hacer Antes de ir a buscarte Y no me importa, yo segura estoy Que quiero esperarte Me rodea la prisa, el metro que viene y va Yo sé que no, no me muevo ya Dime amor mío, ¿dónde estás? No sientes que yo estoy aquí Aún más pequeña yo seré, si tú junto a mí no estás Amor que estás, amor que estás, lajísimos 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 Gracias por ver el video